El próximo mensaje viene de Gonzalo Augusti, de la marca Guaya. Espero que lo habéis hablado correctamente. Buenas noches y bienvenidos. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicidades, feliz cumpleaños al equipo de Holger. Felicitaciones por 10 años de Air San Perú Gonzalo. Nosotros somos Camila y Gonzalo. Nosotros somos los fundadores de Guayu. Y estamos aquí en Aquigran, en Alemania, en la frontera con Bélgica y Holanda. Y en realidad habíamos preparado una pequeña presentación en alemán. Pero creímos que lo mejor es repartirlo un poco en castellano, un poco en alemán. O los dos juntos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Nosotros, bueno, mis papás son peruanos. Por eso nuestra conexión con el Perú es bien fuerte. Y van a ver que también nuestra empresa está muy conectada con el Perú. Y, bueno, nosotros conocimos a Holger y a su empresa a través de Facebook. Y, sobre todo, por el curso de exportación. Y hemos podido trabajar con él y con su equipo en varias ocasiones. Y nos ha ido muy bien. Y, por eso, muchas gracias por la invitación de nuevo. Y déjanos empezar de frente. Empezando con quiénes somos nosotros, quién es Bayu, qué cosas hacemos. Nosotros traemos rituales y té inspirados por la naturaleza y la historia peruana a Alemania. En fin de trae más, más balance a la vida habitual. Número, qué es lo que es bastante louco. Y, bueno, ya, 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 ya. Also, auch direkt einmal kurz auf Deutsch. Karmitle und ich, wir haben vor zwei Jahren Bayu gegründet. Wir bringen mit Bayu-Tee und Rituale, inspiriert von der Natur und der Geschichte Perus, nach Deutschland, um mehr Gleichgewicht und mehr Achtsamkeit im Alltag zu schaffen. ¿Por qué hacemos esto? Porque en Alemania tenemos que siempre estar en el mundo siempre tenemos que tener un trabajo y siempre tenemos que tener llegado a ser. Pero eso es que tenemos que tener más tiempo para nosotros mismos, que queremos practicarme más. Y así existe una lucha. La razón por la cual nosotros hemos decidido profundizar nuestra empresa es que aquí nos hemos dado cuenta que siempre hay mil y una cosas que hay que hacer. Los jefes o el jefe siempre quiere que alguien esté disponible y siempre hay que trabajar hasta que esté listo la tarea. El problema es que con todo eso necesitamos cada vez más tiempo para nosotros mismos. Necesitamos cada vez un poco más de tiempo para tranquilizar, para equilibrar el cuerpo, la mente y la salud en general. ¿Por qué? Genau, und deswegen haben wir uns vor allen Dingen von der Natur in Peru inspirieren lassen, um Produkte zu entwickeln, die eben dazu einladen, sich mehr Zeit für sich zu nehmen, mehr Achtsamkeit im Alltag zu üben. Auch ein bisschen mehr in die Richtung, wie Hannah es eben schon beschrieben hat, so dieses Glück in sein Leben wieder einzuladen. Ein bisschen von den kleinen Momenten im Leben, die einen glücklich machen, wieder zu zehren. Y así hemos construido un Online-Shop por dos años, en el que tenemos Teemichungen, que inspiramos de Rezepte de Perú, y también Ritualboxen, como Ritualzubehör. Muchos de ustedes probablemente conocen, Padre Santo Huelza, Agua de Florida, así que tenemos en el Shop. Eso son prácticamente todo Tools, que queremos aquí a los Estados Unidos, que queremos un poco más de Entspannung, Entspannung, Entspannung und Achtsamkeit in den Alltag zu bringen. Exacto, en castellano. O sea, eso fue prácticamente la razón, por la cual empezamos a traer todo producto, que sea peruano, que se encargue, enfoca en justo eso, traer más equilibrio en la vida habitual. O sea, prácticamente nosotros empezamos con mezclas de Té y también tenemos otros productos, que son todo a fin de hacer como un ritual personal para uno mismo. Tenemos Palo Santo, nuestra Tienda en línea, que creamos hace dos años. Tenemos también a la Florida, por ejemplo. O sea, todo lo que se conoce en el Perú, para, bueno, en realidad, para estar un poco más tranquilo y un poco más en sí mismo, más centrado. ¿Cómo se conoce buena para o menos? que hemos conocido, que nos hemos conocido, que hemos conocido, que nos transportamos precisamente lo que queremos. Para nosotros empezamos esta nueva, porque empezamos a la hora, que nos marcamos, que nos hemos conocido, sobre todo lo que queremos, que vamos a irrayar, que nos vamos a ir a la vida, que hemos encontrado en Perú, que nos hacemos, y nuestra primera primera hubo en Perú, y me hubiera y mi persona, que nos hemos conocido, que nos tocó, que nos he empezado, que cuando me quedó en Perú, me olvidó en esta Leichtigción, en esta Lebensfreude y también me ha gemerkt, que esto es todo lo que se ha cambiado. Y me ha preguntado también, ¿por qué es eso? Y me ha parecido, que una mayor naturaleza naturaleza. La gente en la naturaleza más la naturaleza. pero también lo que se ha hecho con esto con el chamanismo y los pequeños rituales en todo el mundo, que es súper presente en Perú y eso fue lo que yo decía, que creo que es el Schlüssel para que haya sido el Schlüssel para que haya una entusión de la vida en todo el mundo, y se volver a la Wurzel, y este tipo de rituales, por ejemplo, el ritual para Pachamama, para la tierra y todos estos detalles, Fueron zurück auf die Inca Zeit Also die Inca Kultur Und natürlich auch Die ganze Kultur Die sich durch Perú zieht Und das hat uns eben inspiriert Und vor allen Dingen War der Punkt dann zu sagen Welches Produkt bringt das authentisch Rüber und wie können wir das Nach Deutschland bringen Und das war die Tradition von Emoliente Die den ersten Moment bei uns dann gegeben hat Para nosotros Cuando estuviéramos viajando en Perú Fue la primera vez que Camila fue al Perú Y lo que le impresionó bastante Fue en realidad que los peruanos Tienen un modo de vida decelerado Sobre todo en comparación a los alemanes Y sobre todo lo que le impactó mucho Fue que todo eso Está a basto de la conexión con la naturaleza La gente se siente más feliz Más conectada con todo su alrededor Y consumismo Y eso fue algo Que le hizo pensar bastante Porque no lo conocía de acá Ni de otro país que había visitado antes Y bueno Con eso dijimos Eso es lo que queremos traer a Alemania Eso es lo que Quisiéramos traer como Hacerlo como empresa Cómo podemos brindar un servicio O vender un producto Que introduzca ese modo Ese espíritu de vida Al cliente Y eso fue Y eso fue prácticamente Donde nos encontramos con el emoliente Que muchos de nosotros conocemos En Perú Por todos lados presente Pero en realidad Todo el mundo del Perú Lo conoce Pero a veces Cuando uno conoce algo Uno no se encarga mucho De pensar mucho No le da mucho pensamiento En realidad Eso ya es un nivel alto De tomarse el tiempo Para sí mismo Uno se toma el tiempo Para esperar Hasta que uno le toque En el emolientero Le dice Hoy día me siento tal Tal como estoy Por favor Deme un emoliente Que me haga sentir un poco mejor O que cabe a mis A mis necesidades Eso ya Algo bastante bueno O por ejemplo Que uno va Al ambulante Al frutero ambulante A comprar fruta fresca Cuando uno quiere comprar fruta En vez de comprarlo Tres días antes En el súper Ich erzähle jetzt gerade Einfach, dass der emoliente Sehr, sehr bekannt ist In Peru Aber dass es Ein ganz anderes Verständnis einfach ist In Peru Sich Zeit für sich selbst Zunehmen Dass man beim emolientestand Sich anstellt Sich darüber Gedanken macht Wie geht es mir heute Dass man dann Einen individuellen Emoliente zugemischt bekommt Oder dass man beispielsweise In Peru auch einfach Obst mal frisch Unten an der Straßenecke Kauft Instatt das drei Tage Vorher im Supermarkt Gekauft zu haben Sondern weil Jetzt möchte ich gerne Frisches Obst kaufen Und dann gehe ich Jetzt frisches Obst kaufen Und das sind einfach So Kleinigkeiten Die so verankert sind In dem peruanischen Mindset Was eben Den Unterschied ausmacht Vielen Dank Und ganz kurz Mit dem einen Satz Noch sagen dürfen Wir möchten eben Dass jetzt Ein Wärmetee gestartet Aber wir möchten Auf jeden Fall Noch viel mehr Mit unserem Shop Mit unseren Produkten machen Um eben Dieses Lebensgefühl Von Lateinamerika Nach Deutschland zu bringen Wir möchten